Para el nombre de la cámara Eso chingao, eso Ahí está, un bolso, un bolso Ahí está, un bolsillo Pura marca Otis ¿Qué cosa es? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, unos senes Ahora la foto Algo, algo por ahí Ahí está, otros peluches 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 Ahí está, otros peluches